¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Ya descubrí que tenía que hacer ¿Qué onda? ¡Ahhh! 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 ¡Ah, ya? ¿Neta ya? ¿Ya? ¡Eso era todo? ¿Qué? O sea, ¿ya puedo pasar por aquí sin pedos? O sea, solo tenía que partirle a su madre ¡Ah! Oh, qué épico se empieza a escuchar esto, ¿no? Salón del valor ¡Oh! Te damos la bienvenida, sangre de dragón Nadie ha atravesado nuestras puertas desde que Alduin dispuso aquí su trampa En la orden de Shor, envainamos nuestras espadas y no nos aventuramos en la oscura niebla del valle Pero tres hombres aguardan tu orden para descargar su furia sobre el peligroso enemigo No sé de lo que son estos, ¿no? No sé de lo que son estos, ¿no? La interminable espera, da paz a la batalla La sentencia de Alduin, o muere él, o morimos nosotros La niebla de Alduin es más que una trampa Su sombría oscuridad es su escudo y su manto Pero con las cuatro botes unidas y nuestro coraje combinado La interminable espera, da paz a la batalla La sentencia de Alduin, o muere él, o morimos nosotros Feldir habla con sabiduría El devorador de mundos es un cobarde y te teme Haz con ojo único Feldir el viejo Por mi light asa dorada ¿Has viajado muy lejos? Buscas comida y cálmina El trolo de Shor está vacío El soplante es demasiado brillante Ah, de... eh... ¡Oquita rayata! ¿Qué onda, Máximo? Iniciado matadragones Ah, ¿qué? ¿coño? Ah, se me van a dispensar la niebla de Alduin Que desaparecen los problemas Ah... No, que... yo no dije nada, solamente ustedes Ok, bueno... Vamos, como lo vamos a matar A este hijo de puta Esta que nunca disfruta Vamos a usar el arco de la electrocución Porque tengo todo flow para hacerlo con el microfón Como andas, guapo, creo que se te quema una mano ¿Me quemo una mano? Vamos, Christian Me traigo las dos Ando con un poquito de sueño, la verdad Hoy hice un recorrido muy fuerte en bicicleta ¿Vienes? Vamos, eso como no No podemos luchar contra el enemigo en esta niebla No podemos luchar contra el enemigo en esta niebla Despejar cielo Combinad nuestros gritos Ah... Magia Gritos No podemos luchar contra el enemigo en la boca Oh... Oh suerte Wowh! However, unitors ah no a mí nadie me grita ajá y dónde está el duin ah ahí ok ok nueva idea magia grito desgarro de dragones y el de el de el 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo de su puta madre! ¡Al piso! ¡No quiero que subas, wey! ¡Así es fácil! ¡Por mis huevos te vas a quedar en el piso! ¡Al piso! ¡Pero por mis huevos no vas a volar! ¡Sus! ¡Al tu is! ¡Sus salón, donás! ¡Cole! ¡Te han robado sus amigos! ¡No lo supe! ¡Sus! ¡Sus! O sea, eso ya es triste para él, la neta, o sea... ¡Uy! ¡Uy! Ahí quédate Neta, ¿ya? ¿Ya hemos matado al Duin? ¿Qué? Habla con zoom para regresar a Sky ¿Acaba de matar al Duin? La destrucción de Arduin y Sovengar se ha purificado Ha sido una gesta extraordinaria Por fin se ha completado la destrucción de Arduin Y Sovengar se ha purificado de su trampa maligna Cantarán sobre esta batalla en el Salón de Sor toda la eternidad Pero tu destino aguarda en otra parte Cuando llegues al final de tus días Volveré a verte Te recibiré con amistad Y te invitaré a unirte al banquete final Ok ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido Solicítamelo y te enviaré de vuelta Ok Vamos, te enviaré también ¡No! ¡Qué cool! ¡Ah! ¡Ah, mi carne! Ok Oye, ¿quién es tu amigo, güey? Ya ha sucedido Alduin Dilon El primogénito ya no existe Aquel que nació antes que todos los demás Y que siempre ha existido ¡Hay un chingo de dragones aquí! No me arrepiento de nada Alduin tenía lo que se merecía No pareces muy feliz al respecto ¿Puedes matar todos ahí? No O sea, no, no realmente No quiero matar a todos ahí Me caen bien Barton es muy chido Fue la joya de la corona de la creación de Akatos Nuestro padre Hiciste lo que había que hacer Alduin se había alejado del camino de la rectitud La tuya La tuya Solo estaba cumpliendo medesino Lo que pasa es que me gusta mucho más hacerse en Alduin Efectivamente Lo viste más claro que yo Y desde luego más que Alduin Rock fundácona Tal vez ahora comprendas hasta cierto punto Las fuerzas de la una forma Al escorriendo se entiende Ok Tal vez comiences a ver el mundo como un todo Pero me olvido de mi mis crosis Han dado como con alergia Qué raro No he estado cerca de ningún gato Esto es como la albeja que me da con los gatos No sé por qué me dio Quiero un rato Quiero un cigarro Tengo un rato que tengo que tomar un cigarro Pero ahorita no No tengo y no he fumado Tengo otro que Ya en todas las eras de este mundo Para todos aquellos que ¡Wik, mi cochino amigo! James, mira, ¿cómo estás? Disfruta de tu triunfo, Dovaki Esto no será lo último que escribas en las corrientes del tiempo Ok Ah Sin el señorío de Alduin Puede que aún se impinen ante la base La rectitud de mi hijo Ok Feliz encontró un muchacho que es streamer de mi país ¡Oh, qué cool! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si está igual conectado Igual le hacemos una raid más tarde Bueno, quién sabe Hay un chingo de gente conectada Está Ika Está Chura Está Darak Está Jager Está Gauss Ahí sí, hay bastante banda conectada ¿Y ahora dónde tengo que ir? Ya me acabó la historia O sea, ya maté a Alduin, ¿no? O sea Vamos al mapa No sé ¿Carrera blanca? Creo que esto es Kari No sé Según yo no Me faltan muchas cosas por hacer Pero A ver ¿Ya puedo ver las misiones? No, no puedo ver las misiones Eres alguien que se encarga de que las cosas se hagan Y es un gusto ¡Ah, caray! Entonces, ¿qué debo hacer? A ver, vamos a hablar con los barbas grises Porque lo que no sé qué hacer es hablar con los barbas ¡Ah, mi carne! Mapa Vamos a hablar con los barbas grises Alto Hot Car O sea, es que O sea Según yo, todavía me faltan cosas por hacer Pero al parecer Ya maté al Villano principal del juego ¡Ah, ahí está! Locura de granujo Encuentro de los fondos de información Vuelta a la risa Recuerda en esta parte Descifrar lo transmundano Describe el léxico Calles de Leotropo Esto es lo de los vampiros Encuentro de los vivos perdidos Sangre de dron Leas órdenes de los sectarios ¿Qué más necesidad? Encuentra a la Guardia Roja Problemas en Skyrim Mata a líderes de las ruinas de desmoronada ¿Qué es esto? O sea, creo que tengo el poder suficiente Para hacer esta madre Este es el de O sea, ya No entiendo ¿Ya acabé Skyrim? O sea, me he pasado el juego Hurray, ya ¿Ya somos libres? ¿O? ¡Me perdí! Con tantas cicatrices No sé qué pedo ¿Dónde está este puto vejete? ¿El viejo? Estoy confundido ¿Ya me pasó Skyrim? ¿Alguna vez te pasas Skyrim? O sea, Skyrim no es una manera de vida ¿Puedo verlo en tus ojos? ¿Tú has visto la tierra de los dioses Y has regresado? ¿Significa esto? Bueno, aquí puedo recordar que todavía te sigo Y aún sigo vivo Aún veo viendo todos mis ojos Porquitito Sí, hay de sombras Y ahí he matado a Alduin Al fin se ha terminado Tal vez todo esto haya merecido la pena Al fin y al cabo Has demostrado un gran poder Tanto por tu voz como por tus actos Para derrotar a Alduin Has alcanzado la maestría de armas terribles Ahora te corresponde a ti decidir Qué hacer con semejante poder y habilidad Pasarás a formar parte de los héroes Cuyos nombres se recuerdan en canciones durante siglos O usarán las generaciones futuras tu nombre como insulto O te limitarás a desaparecer en la historia Sin que nadie te recuerde Ok 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 809 puntos Ok 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 Ah Este Pues vamos con lo del cáliz de Leotropo, ¿no? Ah O sea Tengo ese enemigo De que siempre te tuve ese problema Pero igual No es mi mayor enemigo Porque mi mayor enemigo Es este hijo de puta Creo que me puedo devolver todos los puntos que he gastado Creo que me puedo devolver todos los puntos que he gastado Pero me gusta jugarme la vida y tener un TOC No es el primer alcohol Y no... No es el enemigo Y no es el enemigo Ok No es el enemigo Y no es el enemigo Siempre No es el enemigo ¡Darte a mí! ¡Uy! ¡Ve! Es que creo que me acabo de pasar el juego. Creo que acabo de terminar el juego, pero... ¡No estoy muy seguro! Eh, no sé. Tengo 18 misiones principales, 4 secundarias. Ok, vamos a enfrentar a este hijo de puta. ¡Muérete! ¡Fuerte! ¡Bien! ¿Te creías muy bueno, verdad, hijo de la gran puta? ¿Eh? ¿Eh? Arde Ahora busca cuántas misiones principales hay en total Ah, por favor, te agradecería mucho De hecho, necesito mejorar mi arma Porque, o sea, tengo suficientes piedritas Ah, varios ¿Sí? ¿Gema de alma común? Ah, mi carne Ok, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Es para este maldito lado Ahí está Te faltan dos vicios principales ¿Pero dónde? Eh, ten cuidado con ese fuego Las noticias se extienden como un fuego mágico Vamos, ¿cómo? Va, va, va Falta la misión mata dragones ¡Ese ya lo hice! Misión epílogo Esa es la que me falta La epílogo Pero no sé dónde es Los viejos de la mortalidad Mirador Y en conservar los silencios Vigios de la muerte Ah, ¿quién diría? Es... Algunas personas no creen que yo sea listo Esas se las ven con mi puño Pero tú me caes bien Ok Y ya he recibido aviso De que el cliente está satisfecho Lo has hecho bien en tu nombre Y en el de los compañeros Ok, completado Vamos a ver a Farcas Oh Ajá Ok Tiempo de necesidad Encuentra la guardia roja Este es del DLC Que no tengo Ese es del DLC Que no tengo Letras con sangre Ok Esta sí la puedo hacer Voy Voy Vamos A donde Vamos A donde Acá Pasión del brillo tenue Es que es del DLC Es que es el DLC Sí, es que es el DLC Lo terrible Vamos a ver Lozó Y la vida No Es que es el DLC Es que es el DLC ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Nunca debería haber venido aquí. Ah. Pues... Está bien. Tal vez debería guardar ahora que lo pienso. Vamos a guardar. Ahora sí. Ok. Me niego a dejar que un vago aprendiz me mate. Eso no es nada. Si me niego a dejar que un vago aprendiz me mate. Está mejor la que ya traigo. Te mando fotos por Discord. Ay, gordo. O sea, ya que me tocó enfrentar a uno, o sea... De esta cosa no me dan tanto miedo. No olvídalo, sí. No olvídalo, sí. Ok. No olvídalo, vamos. No olvídalo. Sales de fuego, flechas nórdicas Ok ¿Tengo que entrar aquí? Sí, sí, tengo que entrar aquí Ok, sí, pero vamos a avanzar un poco Las misiones secundarias que había dejado pausadas Esto por descargarse un poco spoiler Ah, ok, ok, ok Bueno, pues me faltaron Creo que me faltaron una cosa Que era conseguirla Ok, ahorita lo hacemos Wow, eso fue fácil Me acuerdo que aquí me pegaban una santa paliza Ahora es como de que Ah, Simón Hola Poción de magia adicional Ok Ahora que puedo hacer esto Pociones Cerca Joder Yay O sea Igual y no hay nada aquí Simplemente estoy desperdiciando ganzuas a lo tonto Pero Uh oh Y ya fue No hay nada No sé qué es eso Ah Quiero ver cuál es la misión Uff Ok Esto me pasó por confiado Me gustaría aprender a usar clips de papel Para hacer ganzuas Como el que pasa con la cosimera flojera No sé si me haces Debí guardar un poquito más adelante. O sea, es que me encanta que con una mato dos, o sea. Hola. De hecho, vamos a cambiarnos el grito por él. Sí, ¿por qué no? Es que es demasiado fácil. O sea, la razón por la que ahorita perdí es que soy imbécil. Y también iba súper sobrado, o sea. Hola. ¡Uy! 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 Listo. Me acuerdo una vez que no podía matar a unos tipos ni con dos manos con hechizos de fuego. Podías... ¡Ya sé, ¿verdad? ¿Esto es como... Sí, sosténme mi furro, ¿da? O sea, recuerdo que ese fue el capítulo de esto es un abuso. O sea, recuerdo que ese fue el capítulo de esto es un abuso. Que era de que, plano, me estaban... Me estaban crujiendo muy feo. ¡Pobre gallita! ¡Pobre, pobre gallita! ¿Hay alguien ahí? ¡Tu puta madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué satisfactorio es esto! ¡Aquí libera a todos! ¡Oh! ¡Ah, chinga! ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, tu puta madre! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Uh! O sea, que igual también, o sea... ¡Sí, sí, sí, recuerdo todo eso! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Voy a recuperar un poquito de vida El furro murió ¡No! 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 ¡ Asómate a la ventana ¿Dónde estás, cabrón? Y se marchó y a su barco le llamó libertad A recuperar forma Indio ¿Dónde estás, cabrón? 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 El furro murió A la madre, ¿qué tan lejos está este pedo? ¿Qué ha sido eso? ¡Soy tu puta madre! ¡Soy tu puta madre! ¡Wow! De una putista mataste a un esqueleto ¡Sí! Estoy muy roto O sea O sea, él en la resistencia al hielo Todavía lo hace mejor, o sea Ah, sí es cierto Ah, ¿sabes qué? Señorita, ¿podría? Listo Vamos a dejar que explote Me gusta Me gusta porque tengo una contra O sea, tengo una contra perfecta para... Ajá Es bueno tener de estas Encantador arcano Objeto Encantamiento No tengo encantamientos Pero si tengo un helmet Sí Pues no tengo encantamientos Entonces, ¿por dónde es? Entonces, ¿por dónde es? Es Oh yeah No hay El único que más o menos me puede hacer arco Realmente los únicos que me pueden hacer algo todavía Son ese tipo de magos Es que no es por aquí Entonces, ¿dónde...? O sea, nada de aquí es importante ¿Verdad? Es que no sé si estos son los libros que necesito Dreamlos, me voy a mimir, te cuidas Igual, Dream, te descansa Ya casi vamos a acabar esto Ya, pues al parecer hoy acabamos Skyrim Igual la podríamos dejar como para después hacer las historias secundarias Y seguir el juego, pero... O sea, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Encuentra los libros perdidos O sea, la de Ritual de Evasión Ahí se van a encontrar los libros perdidos O sea, literalmente es encontrar libros Voy a agarrar todo lo que es un libro Llama poco común Para hacer pociones Leyendas perdidas Como matar trolls ¿Esos son los libros perdidos? ¿Esos son los libros perdidos? ¡No! ¡Joder! Voy a agarrar todo lo que vea que tenga forma de libro Botas Ni idea Pues se va a quedar sin hacer Ah, carajo Ok, tengo que recoger eso El cáliz de Leotropo Y después de ir al cáliz de Leotropo Vamos a acabar el gameplay Donde deberíamos Ok, espera Espera, 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 espera No, curación Oh, fuck Oh, fuck Destrucción aumentada 40 Ah, ¿dónde están los libros perdidos? El espíritu de Nier No he encontrado uno solo de los benditos libros perdidos Y he recogido libros como un loco No, 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 no Ajá, ok Ah, ya, ándate a la... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Listo Listo Espire Abrazamiento ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, ya vi Primero vamos a curar Vamos a guardar A la madre Ya veo el bastión de Leotune Perfecto Perfecto ¿Dónde están los benditos libros perdidos? Uf Así que fuiste tú quien irrumpió en mi casa y destruyó mis proyectos Sí Es todo un placer conocerte Hola Voy a buscar los libros del colegio ¿No eres uno de los sicarios de Ara? Pues decepción Tengo que reconocer que prometes Vienes aquí Matas a mis ayudantes y perturbas mi trabajo Me has irritado Así que no creo que te dé nada Por favor, puedo coger los libros Ahora mucho por favor y gracias Me temo a que las cortesías ya no sirven de nada Te daré la oportunidad de darte la vuelta Salir por esa puerta y no volver nunca más Te sugeriré Ya estoy hasta acá, ya llegué hasta acá, güey ¿Estás intentando amenazarme? ¿No? Si es así, entonces no te irás de aquí de ninguna manera Ok, señorita Vería haber venido aquí Uy Me lo quedo Ya tengo los libros Magia Gritos Fuerza implacable De hecho De hecho De hecho Gritos Llamada al valor Uh Fuck ¡Gracias! No, pues sí Yo te recomiendo mucho que sí vayas con ese Porque ese güey me reparó rápido Si no te da confianza Ve con el que está enfrente de balcones Vamos a ver si puedo negociar con ella Tormammus Hola ¿Quién es? Hola, convocadora He venido por libros de drogas ¿No eres uno de los sicarios de Aaron? Qué decepción ¿Tienes que reconocer que prometes? Vienes aquí Matas a mis ayudantes Y perturbas mi trabajo Me has irritado Así que no creo que te dé nada Quizás por Magrocor Me temo que no puedes ofrecerme nada Que valga la pena Ahora puedes volverte a tu colegio Y dejarme en paz O puedo matarte Tú eliges Por favor ¿Puedo coger los libros? Ahora mucho por favor y gracias Me temo que las cortesías Ya no sirven de nada Te daré la oportunidad De darte la vuelta Estoy recogiendo los vidrios que rompí Y no volver nunca más Te sugiero que te des prisa No me voy a ir a ninguna parte ¿Estás intentando amenazarme? ¿Después de haber sido tan hospitalaria? Si es así Entonces no te irás de aquí De ninguna manera Bueno Ahora cambiamos a magia Gritos Llamada al valor ¡Ayuda! 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 Oh, gracias carnal Solo ha muerto dos veces, ¿verdad? Uy, eso sí me interesa Fragmentos de la gema del alma Poción de curación Poción de abrir cerraduras Que no sirve para un carajo El cofre Gema del alma inferior Grimorio de congelación Grimorio de proyectilingo Pues vamos a ver ¿Qué libros tengo? ¿Qué grimorios tengo? Ese ya lo tengo Me estoy haciendo del baño Pero ya casi acabamos El gameplay ya lo he encontrado Me pregunto, ¿qué pasará? Ok, denme un segundo chicos Voy rapidísimo al baño No tardo nada Ok, denme un segundo chicos Ok, denme un segundo chicos Gracias, ¿verdad? Gracias, gracias Gracias. Ya volví, ya volví, ya volví, ya volví, ya volví, ya volví, ya volví. Vamos hacia el colegio de hibernalia. Vamos al colegio de hibernalia. De hecho me acuerdo que por este juego fue que jugué de nuevo a Undertale. Aparte que estaba en Game Pass. Era porque hay un personaje que se parece un chingo a Undyne. Entonces fue que estuve diciendo que era Undyne, 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 Undyne. Entonces... O sea, y este gameplay duró muchísimo más que el gameplay de... De... De Undertale. O sea... ¿Por qué me desaparecen constantemente los materiales de mi investigación? Ah, que la papo... Ah, no, sí. El Arcaneum. Si trabajas en algún experimento, no te olvides de limpiar luego. Hola. Como en cualquier otro sitio, lo importante es a quien conozcas. Por suerte para ti, me conoces también. Recuperé los libros, wey. No quiero que trates mal a ninguno de estos libros. ¿Está claro? Ah, quedan los libros. Vaya, vaya. Y parece que vuelves de una pieza. Gracias. Les echaré un vistazo e informaré a Mirabel si encuentro algo importante. ¿Ok? Noche de lágrimas, eh. Recuerdo este libro. Vaya, qué interesante. ¿Lo has leído? Si no recuerdo mal, tenía algunas implicaciones interesantes. Deberías comentárselo a Tolstir. Y... Toma. Supongo que te lo has ganado. Último rey. Oh, cielo. Que se ha dado buenas intenciones. Que luches bien. Habrá control fear. Ok, vamos a hablar control fear. Salón de los elementos. ¿Por qué tú ves, crea carnal? Que no. Ahora yo te comento. Yo domino elementos. Me llaman el puto avatar. Hola. Siempre resulta alentador ver como las jóvenes... ¿Ah, sí? No, que vine a verte. ¿Tiene alguna información sobre nuestro maravilloso descubrimiento? Encontro un título llamado Noche de lágrimas. ¿Es el libro que habla sobre algo enterrado bajo Sartal? ¿Algo que llevó a hombres y Mer a luchar entre sí? Tendré que recordar volver a leérmelo. No me acuerdo bien de los detalles. Ok. Soy incapaz de dejar de mirar por lo que se ve. Sea lo que sea, su belleza no se parece a nada que haya visto hasta ahora. Si me permites un momento, he pensado que podría hacer unas pocas observaciones. Estoy seguro de que ya has notado las marcas. No se parecen a nada que hayamos visto antes. Ok. El hielo, muerte, caedre ni siquiera falte. Ninguno conocíme. Realmente curioso ya lo cree. No estoy seguro de que tu nivel de armuría sea tan alto como el mío. Ya dos mil muchos años de la experiencia. Pero... ¿Puedes sentir eso? Este objeto maravilloso prácticamente irradia magia y sin embargo... No se parece a nada que haya visto antes. Ok. El archimago Aren está trabajando muy intensamente. Esperamos tener más información pronto. Me temo que debo ir tan bien. Tengo que hablar inmediatamente con tu asociado. Es urgente. Esto es terriblemente inapropiado. Estamos sumidos en una investigación muy seria. Sí, no dudo de su trascendencia. Sin embargo, este asunto no puede esperar. Vaya, estoy bastante seguro de que nunca me han interrumpido de esta forma. ¿Qué os sabía? Supongo que continuaremos con este asunto en otro momento. Cuando podamos evitar posibles interrumpciones. Ok. Quiero que vengas conmigo inmediatamente. Vamos. Ah. ¿Está bien? ¿De verdad? Bueno, permíteme que te aclare la situación. Me gustaría saber por qué hay alguien aquí en el colegio... ...que afirma pertenecer a la Orden Sijic. Y lo que es más importante aún. Me gustaría saber por qué pregunta por ti en concreto. ¿Eh? Así que vamos a tener una pequeña charla con ese monje... ...y averiguaremos exactamente qué es lo que quiere. Ok. Aquí soy yo quien hace las preguntas. ¡Ay! ¡Qué pinche agresivo! Lo único que necesitas saber es que la Orden Sijic es una organización en rebeldía... ...que cree estar por encima de la ley. Ya han tenido conflictos con el dominio de Altmer en el pasado... ...y no tengo intención de que eso suceda aquí. Ok. 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 Vamos. Creo que nada más me falta esta y la del cáliz de Leotropo, ¿no? Esta... Bueno, esta también. Esta me da una hueva hacerla. O sea, me gusta pero... ¡Hueva! Eso ya. Se hice un chingo de misiones, ¿eh? O sea, vamos a terminar ahorita con estas. O sea, las que sean principales y las otras las podemos dejar así como que... ...este... ...como para hacer extras. Ok. ¡Uy! Creo que el colegio ya necesita un cambio de líderes. Ah, es arriba. Me da como con sueño. Al parecer... ...hacer mucho ejercicio sí cansa bastante. Por favor, no llenarme. Me alegra conocerte en persona. Ah... ¿Qué has hecho? He buscado la forma de que pudiéramos hablar en privado, pero... ...no podemos hacerlo por mucho tiempo. Debemos darnos prisa. La situación en el colegio es crítica... ...y hemos fracasado en los anteriores intentos de ponernos en contacto contigo. Ok. Ok. ...que ya conoces. Cuanto más tiempo permanezca aquí, más peligro se cierne sobre nosotros. Y por eso he venido en persona, para decirte que hay que ocuparse de él. ...que ya no hay que ver conmigo. ...me viviste la cadena de acontecimientos en Sartal. Debes entenderlo, la orden Sijic no suele... ...intervenir directamente en los acontecimientos. Mi presencia aquí será considerada una afrenta en la orden. Y en cuanto hayamos terminado, me iré del colegio. Soy consciente de que mi llegada ha levantado sospechas. Especialmente por parte de Ancano, tu asociado Thalmor. Sea como sea, mi orden no actuará directamente. Debes encargarte tú. Entonces... Como ya sabrás este objeto, el ojo es inmensamente poderoso. El mundo no está preparado para él. Si se queda aquí, se usará indebidamente. Muchos en la orden creen que ya ha... ...o más bien, que algo sucederá pronto, algo inevitable. Ok. Te ayudaré, pero no sé qué hacer. Por su gracia, el futuro es tan incierto para nosotros como para ti. El sobrecogedor poder del ojo nos dificulta su visión. Temo que ya haya excedido los límites de mi orden, pero te ofrezco esto. Busca al Augur de Dunlein en tu colegio. Puede que su percepción sea más lógica que la nuestra. ¿Quién es el Augur del Dunlein? Para encontrar a Augur. No estoy seguro. Estará en algún lugar del colegio. Seguro que alguno de tus colegas sabe dónde se encuentra. Siento no poder servirte de más ayuda. Pero esta conversación requiere un gran esfuerzo por mi parte. Me temo que debo dejarte. Seremos vigilándote y guiándote lo mejor que podamos. Triunfar depende de ti. Nunca lo olvides. Perdona. ¿Ibas a decir algo? Yo no sé muy bien qué ha pasado. Un monje de la orden Siki viene aquí después de tantos años y simplemente se marcha. Espero que no le hayamos ofendido de algún modo. ¿Qué querían los Siki? Aparte de preguntar por ti, no me han dicho nada. Ha sido muy extraño, la verdad. ¿Ya ha estado el Augur del Dunlein? Pensé que había dejado claro que esto no era un tema adecuado para conversar. Por favor, no le dejes que siga hablando del tema. Okey. ¿Será por arriba? No. Entonces es por abajo. En algún tiempo de malentendido, es evidente que yo no debería estar aquí. Siempre me interesa. ¡Ah, maldita alergia! ¡Ah, mi carne! ¿Dónde la conquista? ¡Ah! ¡Malditas alergias! ¡Putas alergias! Si tienes un momento, ¿podrías ayudarme con una cosa? Oye. ¡Claro! Pudridero. Te ruego que vayas con cuidado. Okey. De acuerdo. Vámonos. El podridero. Ha, en 5 hours. ¿Qué через el cómo se puede formar? No. A ver también. No tengoıyor, ¿verdad? Si está ahí aquí donde ours 겁니다. Hay lo divertido por backup esto. ¿Qué tal? No tiene que olvidar... Vale, ví slack. Si tengo que... Sí, la penumbre del podridero. Ah. Su perseverancia solo te llevará a la decepción. ¿Todavía persistes? Muy bien, puedes entrar. Ok. Gracias. Así que tú eres el alucinador. Soy el que has estado buscando. Tus esfuerzos son en vano. Ya ha comenzado. Sin embargo, aquellos que te han enviado no te han dicho lo que buscan. Lo que tú buscas. Ok. ¿Y qué es lo que te buscan? Es aquello que buscan todos los que practican la magia. Conocimientos. Sexo. Y lo que descubrirás es que el conocimiento corrompe, destruye, consume. Buscas el sentido. El refugio del conocimiento. Ajá. Talmor, ¿qué es el Talmor? No soy la primera persona que viene a verte. El que se hace llamar Ancano. Busca información sobre el ojo, pero lo que encontrarás será muy diferente. Con el tiempo, su camino se cruzará con el tuyo, pero primero debes encontrar lo que necesitas. ¿Qué necesito? ¿Qué te ayuda? ¿Deseáis saber más sobre el ojo de Magnus? ¿Deseáis evitar el desastre del que aún no sois conscientes? Para ver a través del ojo de Magnus sin quedarse ciego, se necesita este bastón. Ahora los acontecimientos se disparan rápidamente hacia el centro inevitable. Así que debes actuar deprisa. Lleva esta información a tu archimago. Y informa a vosaren. Ok. Ahí está. ¡Vamos! ¡Como a la aventura voy! ¡Como a la aventura voy! Sí, es como de que Güey Güey Ah, no, si era por acá Es por aquí No Debería, ¿no? No, de aquí vengo Tengo que ir para acá, ¿no? Esto me da un buen augurio Tengo que ir para acá ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un poquito vamos subiendo Ya estoy llegando aquí Ya, llega Skyrim ¡Vámonos! 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 Güey 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 ¿Qué prendas aquí? Servirá para todo ¿En serio? Sí ¿Y de qué se trata? Tenemos que encontrar el bastón de Magnus Perdona, ¿qué has dicho? Bueno Desde luego me encantaría tener un bastón tan poderoso Pero no estoy seguro Pero no estoy seguro de que ninguno de nosotros lo necesite Tiene que hablar con el hombre Contra a vos He hablado con el largo ¿Y mencionó específicamente el bastón de Magnus? ¿Sí? Me... Me impresiona tu iniciativa Por supuesto Alguien tendrá que averiguar más cosas sobre esto Te refieres a mí, ¿verdad? Lo cierto Es que sí Dado que te tomaste la molestia de pedir consejo al Augur Pensaba que mostrarías más entusiasmo Algo tan específico y antiguo como el bastón de Magnus No sé si podríamos encontrar algún día algo así Si no recuerdo mal Mirabel mencionó el bastón hace poco ¿Por qué no vas a ver si te cuenta algo del tema? Me comprobarás muchos procesos Has demostrado sin duda que has superado con creces el aprendizaje Bien hecho Esta día de Magnus Resultó muy valiosa en el pasado Espero que ahora te resulte útil a ti Vamos a subirnos un poquito el nivel Que no tiene mucho chiste Porque realmente ya estoy muy roto Aguante Aguante Doble destrucción ¡Impacta! ¡Impacta! ¡Va a estrarla! Y esto me interesa Porque ahora Puedo hacer esto ¿Para dónde la conquista? Esto es mucho texto ¿Qué sabes algo acerca del bastón de Magnus? Vaya pregunta más curiosa ¿Qué te lleva a preguntar tal cosa? La iniciaste hace poco Comprendo Sí, supongo que lo mencioné Pero no sé qué espera que te cuente Solo se lo mencioné hace unos meses Cuando el sínodo se presentó aquí para buscarlo Al parecer estaban convencidos por alguna razón De que lo guardábamos en algún armario ¿Quiénes son el sínodo? Desde hace unos pocos siglos Se tienen por la autoridad imperial En cuestiones mágicas Por lo que tengo entendido Lo único que hacen es hacer ruido Para intentar ganarse el favor del emperador Mucha política y poca magia Me sorprendió bastante Encontrármelos en nuestra puerta Parecían relativamente amistosos Pero sus preguntas me hicieron sentir Intranquila Es evidente que intentan acumular Artefactos de gran poder Con lo que mandan consolidar su influencia Al menos nadie de por aquí El sínodo parece convencido De que se encuentra en Skyrim En alguna parte Me interrogaron a Zed Parecía que era allí donde se dirigían Aunque ocultaban sus razones Con bastante celo Supongo que si lo que buscas Es dar con el bastón Es posible que aún puedas encontrar Al sínodo en Mazulf Pero no esperes que te vayan a ayudar Ok Las ruinas de Mazulf ¿Has conseguido dar con el sínodo O con el bastón de Magnus? Apenas voy, wey Siempre resulta alentador Ver como las jóvenes generaciones Se consagran a la educación No ¿Dónde lo voy a ir? ¿Está afuera? ¿O no? No, no sé por qué hice eso Igual creo que ya debería terminar Creo que ya deberíamos terminar aquí El gameplay bien O sea, no aquí, aquí Al aguapato O sea, sigue siendo dentro del castillo Donde tengo que ir, ¿verdad? Ah, no ¡Oh, no! Ah, no ¡Oh, lugar nuevo! Ya es mucho Es una historia secundaria ¿Qué pasa con el cáliz de Leotropo? Ah Está igual esta casa de la fregada Está igual esta casa de la fregada ¡Ah, mi carne! ¡Ah, mi carne! Está igual esta casa de la fregada Esta sienda está más pasada que nada ¡Ah, mi carne! ¡Ah, mi carne! ¡Ah, mi carne! ¡Oh, joder! Ok Ok Vamos a avanzar un poquito más Y si veo que de plano se me está agravando la alergia Le voy a parar Voy a tener que parar Esta es una misión de vampiros, ¿no? Esta era la misión del vampiro ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Me confundí Pensé que tenía otra cosa Proyectilignio ¡PROYECTILIGNIO! 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 «Valphys Un untofo Un untofo Un untofo Un untofo Un untofo Toma Y se marchó Disculpen Disculpen Amanda Ay Dios Este es el calor, la verdad Oh, sigue vivo Mi amigo fantasma y yo La blanca es como estrella Tus dientes son así Uy, ya nos estamos acercando Oh De hecho Objetos Opciones Oco desde Oco un poquito muy cruel para mi propio gusto pero todo completamente necesario si quieres comprar adelante o si no márchate de aquí no vengo acá no creo que yo no se preocupiera ahí pero pues bueno espera si vas a pasar más vale que no desembainas ninguna luna o tendremos que conocernos mejor ok ok sin armas alguien ahí tiene coronavirus wey ocupada muriendo ok perdón parece que necesitas relajarte entra en un tenderete y disfruta o acaso necesitas otra dosis no te vayas aquí tendrás mejores sueños a si a quien le entregó el cáliz tengo un cáliz llamado el cáliz heliotropo baja por las escaleras y no me molestes más pero está bien baja por las escaleras y no me molestes más parece que necesitas relajarte entra en un tenderete y disfruta ok ok Ah, pues es que tengo un cáliz Parece que necesitas Espera, ¿vas en serio? Sí Ok, me dejas de probar un poco ¿Qué tiene especial de escuma? Ok, me dejas de probar un poco Objetos Mociones Joder ¿Qué más que esté por aquí? Ok, va Oh, 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 oh Ay, no me dio tiempo Uy, ya se me va a acabar ¡Ajá! Espera Si vas a bajar Más vale que no desenvaines ningún arma O tendremos que conocernos mejor De hecho, ahora que lo pienso Pude haber invocado a este güey Y arreglarme las completas, ¿no? Ok, sí, me comporto Espera, ve que tengo que ir por acá ¡Joder! Necesito Necesito Salgo Salgo ¡Joder! 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 Ok, listo. Ayúdame, carnal. Buena idea. Pésima ejecución. Simón. No voy a desenvainar ningún arma hasta que pueda... Hasta que me dejen pasar. Uy, ya ando muy agripado. Necesito mi Puig. ¿Cuál es el chiro? ¿Cómo estás? Ando un poco agripado ya, pero... Todo tranquilo. Al parecer me acabo de terminar Skyrim y no me di cuenta. Gente pegó la gripe. Nadie realmente. ¡No! ... Sonido, algún puente. Sonido. Sonido. No debe ser creativo yo no te vaya a suaaat. Un poco másährt es un huilt lo que está haciendo. ¡Ah, no lo quince! ¡Ah, no loится! ¡Acá! Orador al núcleo oита de busque y algo más no se puede perder! ¡Unamse! ¿Qué onda, carnal? Y perfecto. Es que es muy largo. Es que es muy largo. Probablemente estoy entre empezar la serie de Sonic. O hacer... O sea, porque yo nunca he jugado a un Sonic. O volver a Zelda. Porque volvería a mi Zelda favorito, que es el Majora. Skyrim es bueno, pero es bastante, bastante largo. Y realmente no. O sea, ahora que lo pienso, tú dale con Sonic. Estoy pensándolo, estoy pensándolo, estoy pensando. Porque tiene que ser alguna aventura. ¿Podría ser Sonic para hacer algo un poquito menos medieval? Ah, chinga. ¿No es donde se convierte en un lobo? Ah, pues el que conseguí es el Sonic Generations. Es el que estaba en oferta en Steam. Terminando ese, definitivamente me iría de nuevo a un Zelda. ¿Cómo subo aquí? ¿Cómo subo aquí? Ah, estoy perdido. Y sí, sí, y ni importar, se convierte en un lobo, en un hack slash, en Sonic. No está malo. Pues quién sabe. La verdad no he jugado ningún Sonic, ¿eh? O sea, para ser sincero, Sonic Generations va a ser mi primer Sonic jugado. Conozco los Sonic, pero conozco de vista. Así que... Ah, bueno, jugué el Shadow. Jugué el Shadow, que el Shadow es malísimo. Pero de hecho lo jugué por eso. Y la verdad, no lo corría de la chingada mi computadora. Es de las primeras series de canal. Así que vamos un poquito más así como a ver qué sale. ¡Skyrim es la cosa más genial! ¡Bajamos esta! ¡Vamos! ¡Vamos todos a chat! O sea, realmente Skyrim me gustó mucho, ¿eh? O sea, Skyrim es un juego bastante, bastante completo en el que puedes perder todas... Y es muy probable que lo agarre yo como juego para jugar yo solo. O sea, ya ahorita que me acabé la historia principal, probablemente lo agarre para jugar yo solo. ¡Uy! ¡Cuánta vida tiene! ¡Ayuda! ¡Esclavo! ¡Ayuda! ¡Esclavo! ¡Mata! ¡Esclavo! ¡Mata! ¡Esclavo! ¡Mata! ¡Gracias! ¡Mata! 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 ¿Sabes? De hecho debería... Guardar... ¡Mata! 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 Espera, mi arma ya no tiene... ¿Ya no tiene el fuego? ¡Mata! Armas... ¿Qué necesito jugar Sonic Adventure 2 es el All-Stars Reform? Ok... Objetos... Pociones... Tengo un chingo de venenos. Por favor, no me puse la culpa ni despair por su deseo. Uno, al enero. Como... Alehmdalo... ¡Gracias, carnal! No con Alsagao... O sea, es que usar este wey La verdad ayuda un chingo O sea, realmente creo que yo no maté a Alduin O sea, creo que estos weyes mataron a Alduin Au, au, au Decía que creo que estos weyes mataron a Alduin Ahí está, por acá Bueno, ya No me puede hacer nada porque yo también soy un vampiro ¡Ah, mira! Garantial de aguas rojas Es que juraría que es el ventilador lo que me está causando la alergia Pero hace muchísimo calor Y el estar sudando igual me va a causar alergia ¡Ajá! ¿Por qué no veréis la alergia del mal alquil? Me parece más sencillo que ver el que está atrás ¿Qué ha sido eso? De hecho, antes que eso Magia Gritos Llamada al valor Destrucción Runa de fuego Tendrías Tendrías que limpiarlo Tendrías Tendrías Más ¡Gracias! Tendrías ¡Gracias! 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 Ok, ¿dónde está el grito culero este? Grito Espada enana Está cool Estoy mareado O sea, no en la vida real, estoy mareado en el juego Hola, perrito Adiós, perrito Hola La ronda de fuego está muy rota Destrucción Hay que ocupar en el momento preciso, pero está muy rota ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Nope Si traigo el torbellino, ¿no? Que de hecho Hasta ahora que lo pienso Ah, que me gusta el anime Hoy me declaro que me gusta el anime El anime es bueno Ok, no funciona, no funciona Au Ok, muy buena estrategia de mi parte Pero también muy estúpido error de mi parte al caerme ahí Joder Ok, vamos así Joder 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 Son géneros que me gustan Y que todos los protagonistas son narutos O sea, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La historia que estoy viendo actualmente O son cosas O simplemente son géneros Que me gustan Y que todos los protagonistas son narutos O sea, ¿cómo? O sea, ¿básicamente como clones de Naruto? ¿O cómo? O sea, igual es válido Pero ¿A qué te refieres? No te entiendo ¿Por aquí? O sea, al parecer ¿Sí? ¿Sí? Objetos Poción Magia Oh, oh Pésima idea Pésima idea Pésima idea Pésima idea Personalidad de Naruto Ser el mejor en algo Y luego el rival súper chetado Es mejor que el protagonista Que es un Sasuke Igual solo encontré uno Que está en la visión Que me gusta mucho A ver ¿Tipo Black Clover? Ok ¿Debo relajarme un poco? Tengo que hacer Y los pasos son fáciles Es Es ahí Cambia el grito Por llamada al valor Los objetos Jétate Recupera tu magia Añádete el veneno ¿Qué? ¿Don cuerpo? ¿Que? ¿Por quê? ¿Por qué? ¿Ya o Cá ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque me Gracias, carnal Uh Ah, ahí déjelo Creo que me gustó mucho como a hecho y no me hizo dragon Pero eso no tiene nada que ver con lo que me dijiste Ah, ¿y ahora para dónde? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Uy, qué bueno que vi estas cosas Son un chingo contra mí ¡Pul! 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 ¡Gracias! 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 Simplemente me siento algo viejo para ver anime ¡Pues no es cuestión de edad! Pero personal, yo hasta la fecha sigo viendo anime Solamente que ya no veo tanto anime como antes Y ya soy un poquito más selectivo con los animes que veo Pues es que al fin y al cabo Lo que la gente se le olvida es que un anime no es un género El anime es una forma de animación De hecho es la forma de animación La animación occidental Realmente el anime no tiene género O sea, puedes Puedes encontrar... Es como decir que... Que estás viendo, este... El género caricaturas No, pues está bien, o sea... Yo de misión creo que nada más me estoy viendo No sé Ok, listo Ya llené el cáliz Ahora vamos a ver a Garan Marenti No sé No sé Está el fisolonía ¿Quién es? ¡Que le haga a quién qué?! ¡En el cua! No, pues está bien Yo nada más vi la última temporada De Attack on Titan De misión Que estoy viendo Había uno que me llamó atención Creo que My Hero Ah, Tokyo Revenge Tokyo Revenge es muy bueno Tokyo Revenge es muy bueno Tokyo Revenge es muy muy bueno Vamos para acá Para, 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 para Si quieres te digo O sea, si quieres te digo de qué trata De hecho Esta es mi historia de Halloween Me voy a, me voy a obtenir de rubio Eh, otra vez La idea es seguirme de rubio Y conseguir el, el traje de la Tokyo Manji Es muy bueno ese anime Es muy muy bueno ¿Me dejas salir de la cueva, por favor? ¿Qué? Coño ¿Qué quieres que haga? Yo quiero salir de aquí Definitivamente hacemos esta misión O sea, entregamos el cáliz Lo que, lo que sea Y Aunque nos pida otra Es como que ya, ya está ahí Lo que tenías conmigo Lo que tenías conmigo O ya no tiene sentido Pusiste cada sueño en lo vivido Y ahora No No quiero verte nunca más No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo O ya no tiene sentido Pusiste cada sueño en lo vivido Y ahora No tengo miedo de volar Déjame hacer Que En sí la serie trata Para los que no lo han visto De un tipo que Ah ¡Ah, la mierda! 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 Gracias, carnal. Ok, ¿ya? O sea, creo que fácil es el ataque más roto que he conseguido. Gracias. 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 conversaciones, o sea, pero ahí tú llevas, si la persona está mal, tienes que dar el control de la conversación. ¿Querías hablar conmigo? Ah, ok. No, pues yo pensé. ¿No? Lo sospechaba. Hechizo, hogarra. Como sabes, los vampiros somos poderosos. No tenemos limitaciones. Nuestro gran enemigo es el sol, y hasta hace poco no teníamos forma de combatirlo. Durante un siglos hemos buscado una solución a este problema. Finalmente hay una profecía escrita por un sacerdote bolilla. Esos eruditos son pergaminos antiguos. La profecía habla de una era en la que los vampiros obtendrán poder. Sobre el sol, y dejarán de estar sometidos a su tiranía. Tienes que llamarle a Maui. Maui puede ayudarte. He ordenado a la corte que se congregue. Tengo una nueva tarea para todos nosotros, y eso te incluye a ti. Acompáñame y escucha mi proclama. Escuché bien que quieren apagar el sol. Joder. Maldita sea. Maldita sea. He difundido rumores falsos sobre el descubrimiento de un pergamino antiguo en Skyrim, para atraer a un sacerdote bolilla. Ha llegado la hora de comprobar si nuestros esfuerzos no han sido en vano. Ok. Y buscad indicios de la presencia de un sacerdote bolilla en nuestros dominios. ¿Y qué coño es un sacerdote bolilla? Pascad en las ciudades. Hablad con posaderos, conductores de carruajes, cualquiera que esté en la opción de colocados. Déjame en paz. Vida ahora. Cumplid con vuestra tarea. Así os lo ordeno. Hay suficiente para todos. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Ah, sí... no. O sea, hay varias cosas que me faltaron, realmente. Y tal vez en algún momento las vuelva a hacer. O sea, en algún día que, no sé, que me quede sin serie o algo sin grabar, puedo sacar esto. ¿Tienes alguna idea de cómo encontrar un sacerdote político? ¿Será Ana? ¿Hola? ¿Es muy grande? ¿A dónde iríamos estos sacerdotes bolillas? Ya sabes. El colegio de Bernalia era el primer sitio al que acudiría para investigar cualquier cosa mágica o histórica. Los ocheteros saben mucho de cosas que la gente normal no debería conocer. En realidad, ahora que lo pienso, creo que te voy a acompañar. Tenía muchas ganas de salir a explorar un poco. ¡Oh! Ok, me gusta la idea de ir con ella. Pero, la verdad, creo que... ¡Ah, mi carne! Este es un buen momento para acabar la serie. Y la vamos a acabar... ¿Dónde? En la garganta del mundo. ¡Aquí me gusta la garganta del mundo. ¡Ah! ¿Puedo llamar al otro güey? ¿Dónde está el güey? Eh, quiero hablar contigo, güey ¿Puedo? O sea, es que hablé con Pardunax, pero nunca hablé con este güey ¿Está bien, no? ¿Ya? ¿Ya me dejas? ¿Ya me das chance? ¿Ya me das chance? Por favor Quiero hablar contigo Esa postura ¡Ay, voy! ¡Quiero hablar contigo, carnal! ¡Quiero hablar contigo, carnal! Ah Ah, lánzale una piedra ¡No le voy a lanzar una piedra! No quiero pelear contra ellos Es que ando muy, muy agripado Final de Skyrim Muy buenas a todos Eh, quiero saber si salen algunos créditos o algo así para, para ya acabar el gameplay Pero YouTube tiene muchos comerciales Vale, ya estamos en la gran meta del mundo Y esto tengo, tengo una sensación Tengo una sensación Estoy checando Como está hecho cuando teníamos 18 Nah Es completamente alucinante Ah, mira quién está aquí Mira quién tenemos aquí ¿Recordáis? A Odabink ¿Dónde está Odabink? O sea, acá está Odabink Odabink Acá estás, güey Güey Baja Baja Baja, quiero hablar contigo Que, que ocupo el desgarra de dragones contigo, eh Odabink Güey Fortuna Todavía no quiere hablar conmigo Y no puedo usar el esgarro de dragones Creo que se bugeó esta madre Es increíble Que tenga que usar un puto desgarro de dragones Para poder hablar contigo Que encima no funciona Joder ¡Odavik! ¡Partuna! No pasa un solo día en que no sienta ¡Pues ni pedo, chicos! No sé si hay una... No sé si hay una cinemática o algo así Pero... Aquí con mi amigo el Partunax Creo que puedo hacerlo Así Un poquito más lejos Aquí con mi amigo el Partunax Vamos a acabar por fin la serie de Skyrim Chicos Fue un gustazo jugar este juego con ustedes Es la serie más larga del canal Definitivamente Creo que no hay créditos o algo así Así que... Creo que no importa Lo vamos a ver aquí Gracias por acompañarme en esta gran serie Gracias por acompañarme aquí Voy a seguir haciendo misiones secundarias Obviamente Voy a seguir haciendo cositas ahí por Skyrim Porque creo que Skyrim como tal nunca lo termina Sino que acaba la misión principal y ya Este... Entonces, pues Nos vemos mañana con el podcast El viernes con Evil Within El fin de semana con Slime Rancher Probablemente Y el lunes con Yakuza Ya voy a cavilar Ya voy a cavilar Tal vez depende mucho de lo que tenga ganas de jugar ese día Necesito hablar contigo de algo Ok, manda mensaje por Discord Este... Pero ya sea el Sonic Ya sea alguna otra aventura que tenga por ahí O ya sea el... Este... El Mayoraz No, depende Igual tal vez el Sonic estaría bien Para no saturar de... O sea, no ir... Series, Zelda, Series, Zelda, Series, Zelda Que no estaría mal Porque me gustan los celdas Pero... Bueno chicos Un gustazo Vamos a hacer una raid Está Kirazama Vamos a hacerse la Kira Se lo voy a hacer a Saiko Sé que no la necesita O sea, porque pues Es un canal relativamente grande Pero... 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 Pero Saiko Es uno de los... De los youtubers barra streamer Que me inspiraron a... A hacer todo este pedo Así que... Creo que... Si puedo apoyar Aunque sea con una raid siña Pues estaría bien Chicos Nos vemos mañana Gracias por ver el video Gracias.